Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jeremías sufre el abandono de su gente y hasta de sus amigos. El mensaje de Dios ha sido tan provocador que se ha quedado solo. Sin embargo, su soledad humana encuentra consuelo en la compañía de Dios, porque él encomendó su vida. Y el relato misteriosamente termina con un canto de alabanza. El profeta, en definitiva, es capaz de alabar a Dios mientras se ha quedado solo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este viernes, que le llamamos Viernes de Dolores. Nuestra Madre también, la Virgencita, nos acompaña. Las famosas siete espadas en el corazón de nuestra Madre, la Virgencita. Vamos a pedir por nuestro pueblo, vamos a pedir por todos los dolores que sufre nuestro pueblo, nuestra gente. Por las incomprensiones, por las injusticias que causamos nosotros mismos. Por eso es un llamado siempre de conversión y de reflexión. Es un día penitencial, es un día de abstinencia. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante Dios. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiadate Contra ti yo pequé Y de mí, Cristo apiadate Contra ti yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Perdona las culpas de tu pueblo, Señor Para que tu amor nos libre del pecado que hemos contraído por nuestra debilidad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías Dijo el profeta Jeremías Oía los rumores de la gente Terror por todas partes Denúncienlo Sí, los denunciaremos Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída Tal vez se lo pueda seducir Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible Por eso, mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer Se avergonzarán de su fracaso Será una confusión eterna, inolvidable Señor de los ejércitos Que examinas al justo Que ves las entrañas y el corazón Que yo vea tu venganza sobre ellos Porque a ti he encomendado mi causa Canten al Señor Alaben al Señor Porque él libró la vida del indigente Del poder de los malhechores Palabra de Dios Te alabamos, Señor Invoqué al Señor Invoqué al Señor y Él me escuchó Invoqué al Señor y Él me escuchó Yo te amo, Señor Mi fuerza, Señor Mi roca, mi fortaleza Y mi libertador Invoqué al Señor y Él me escuchó Mi Dios El peñasco en que me refugio Mi escudo, mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoqué al Señor Que es digno de alabanza Y que dé a salvo de mis enemigos Invoqué al Señor y Él me escuchó Las olas de la muerte me envolvieron Me aterraron los torrentes desbastadores Me cercaron los lazos del abismo Las redes de la muerte llegaron hasta mí Invoqué al Señor y Él me escuchó Pero en mi angustia invoqué al Señor Grité a mi Dios pidiendo auxilio Y Él escuchó mi voz desde su templo Mi grito llegó hasta sus oídos Invoqué al Señor y Él me escuchó Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús Entonces Jesús dijo Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron No queremos apedrearte por ninguna obra buena Sino porque blasfemas Ya que siendo hombre te tienes como Dios Jesús le respondió ¿No está escrito en la ley de ustedes? Yo dije ¿Ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra Y la escritura no puede ser anulada ¿Cómo dicen tú blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo Porque dijo Yo soy hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre No me crean Pero si las hago crean en las obras Porque no me crean a mí Así reconocerán y sabrán Que el Padre está en mí Y yo en el Padre Ellos intentaron nuevamente detenerlo Pero él se les escapó de las manos Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan Bautista había bautizado Y se quedó allí Muchos fueron a verlo Y la gente decía Juan no ha hecho ningún signo Pero todo lo que dijo de este hombre Era verdad Y en ese lugar Muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Estamos entonces ya concluyendo esta semana Estamos ya prácticamente iniciando Nuestra Semana Santa casi Ya estamos a las cuartas Y entonces hay un enfrentamiento Se dan cuenta en este ciclo A como se nos presenta Aquí directamente de esta semana Ya tan próxima de la Semana Santa Con los judíos Jesús ¿Verdad? Con los judíos En referencia directamente Después de que este enfrentamiento Esta reflexión Este encuentro Estas contradicciones Digamos para nosotros Que no nos cae tan bien Lo que Jesús nos está diciendo Entonces llevan a muchos también A creer en él Quiere decir que No podemos nosotros Seguir simplemente Por un camino De la tradición Un camino Oye 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 Esto también Ya es para nosotros Un llamado de atención Y muy importante Porque aquí está el cambio En la medida En que nosotros Comenzamos a cuestionarnos A mirar y a decir ¿Qué es lo que Dios nos quiere transmitir Como mensaje A través de esta revelación De Jesús? Aquí Los judíos ya toman piedras Es decir Ya quieren acabar con Jesús No aguantaba Y me dice Y yo me acuerdo Porque ya es Una controversia Es un enfrentamiento total Pero sin embargo Después cuando comenzamos A ver el discurso De Jesús En este enfrentamiento Con los judíos Siempre Él está insistiendo El aspecto concreto De la vida Del hombre De la vida De la comunidad En la vida Histórica del hombre En nuestra vida De todos los días En nuestro caminar ¿Qué es lo que De la vida De la vida Les hice ver Muchas cosas Buenas Muchas obras Que vienen del Padre Que vienen del Padre Él hacía Fuera de lugar Hay cuestiones extraordinarias Y sin embargo ¿Qué yo hice Fuera de lugar De las cosas normales? Entonces ¿Qué necesitamos Nosotros ir obrando En el día a día? ¿Se dan cuenta Cómo entonces San Juan Está reflexionando Siempre Sobre La vida Cotidiana Sobre el quehacer De nuestra vida Es ahí Donde tenemos que traer Y encarnar A Dios Que se hace presente Y entonces Si ustedes ven Obras buenas Que estamos haciendo ¿Por cuál de ellas Me quieren apedrear? Pellemínense ¿Él ahí a ella Se ha apagado? Pellemínense Y entonces Claro Ellos responden No queremos apedrearte Por ninguna obra buena Sino porque blasfemas Esta es la cuestión interesante ¿Por qué blasfemas? Porque te haces pasar Por Dios Y aquí hace toda una reflexión Desde la palabra de Dios Pero ustedes Verdadmente La palabra de Dios Dice que ustedes son dioses En el sentido Queridos hermanos De que nosotros Traemos la presencia El Espíritu Ahí nosotros Estamos colocando Y estamos dando La presencia De un Dios Que cambia Y que transforma Y entonces dice Si el Padre Nos santificó A nosotros Nosotros tenemos La fuerza de Dios La gracia de Dios Cada uno de nosotros Tiene que transmitir Esa gracia de Dios Entre comillas Ustedes son dioses En este sentido Porque nosotros Tenemos El nefesh La esencia de Dios La fuerza de Dios Somos dioses En este sentido No pensar mal Ni entender Cuando decimos Lo de Génesis Capítulo 3 Versículo 5 Ustedes serán dioses En donde nosotros Prescindimos de Dios No, no es El pecado original Sino que aquí es Reconocer Saber que Dios Actúa a través De nosotros Ese es el misterio De la encarnación De una manera Espectacular O de una manera Mágica Sino que la espectacularidad De la presencia De Dios Se hace a través De nuestras acciones A través de nuestra capacidad De reflexión De entrega De servicio De generosidad Con los demás Y entonces Él dice Por eso El Padre Se santificó El Padre Me ha enviado Al mundo Y por lo tanto Yo soy hijo de Dios Es decir Tenemos la esencia La fuerza La gracia de Dios Cada uno Con una misión específica Apeña de ella y apómana Si no hago las obras De mi Padre No me crean Pero si las hago Crean en las obras Aunque no me crean a mí Crean en las obras Del Padre Que estoy haciendo Esto nos vuelve A hacer mirar También San Mateo Pero eso ya De San Mateo Aquí estamos De San Juan Pero es El mismo contenido Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de comer Y ustedes entonces Ahí Me asistieron a mí Pero Señor ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dentro de tu comunidad De esos que te necesitaban Es decir Esa es la fuerza Y la gracia El espíritu Que trabaja Y cómo entonces Te entregás Con generosidad A los demás Y por esta razón Porque entonces Hay una verdadera encarnación Jesús Nos muestra Esa verdadera encarnación Ellos de nuevo Intentan detenerlo Jesús Sale Se escapa Pero miren Justamente ¿Cuál es la reflexión final? Como terminan diciendo Muchos fueron a verlo Y la gente decía Juan No ha hecho ningún signo Ningún signo especial Pero todo lo que dijo De este hombre Era verdad Todo lo que dijo ¿Cuáles son los signos? Y justamente Ese accionar De la bondad De la generosidad De la entrega Que luego nosotros sabemos La próxima semana Semana Santa Y ahí se ha terminado Hasta el Viernes Santo La obra Mayor Magnífica De Dios Pero un Dios Que se manifiesta En la persona De Jesús De lo ordinario Entonces Lo pasamos A lo extraordinario Generosidad Y entrega total Que así sea Que así sea Queridos hermanos Vamos a presentar Ante el Señor Ahora todas Nuestras oraciones Nuestras súplicas E intenciones A cada intención Respondemos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por nuestros pastores Para que demuestren La generosidad Y la esperanza En el Señor Mediante el testimonio De vida Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los pobres E ignorantes Para que nuestra ayuda Y nuestro compromiso social Transformen las realidades sociales Oremos al Señor Escúchanos Señor Por los padres De familia Para que entren Por el proceso De conversión Y estén preparados Para vivir La Pascua De resurrección Oremos al Señor Escúchanos Señor Por todos nosotros Para que tomemos El camino De la penitencia Y nos acerquemos Al sacramento De la reconciliación Oremos al Señor Escúchanos Señor Escucha Padre Todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Un niño Se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes Te dio Para ayudarte Los dos Hicieron que ya No hubiera Hambre Los dos Hicieron que ya No hubiera Hambre La tierra El aire Y el sol Son tus regalos Y mil estrellas De luz Sembró tu mano El hombre Pone su amor Y su trabajo El hombre Pone su amor Y su trabajo Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Dios de misericordia Concédenos Acercarnos Dignamente A tu altar Y por nuestra Constante participación En este sacrificio Alcanza La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Bendecir tu nombre Padre rico De misericordia Ahora Que nuestro itinerario Hacia la luz Pascual Seguimos Los pasos De Cristo Maestro Y modelo De la humanidad Reconciliada En el amor Tú abres A la iglesia El camino De un nuevo Éxodo A través Del desierto Cuaresbal Para que llegados A la montaña Santa Con el corazón Contrito Y humillado Revivemos Nuestra vocación De pueblo De la alianza Convocado Para bendecir Tu nombre Escuchar Tu palabra Y experimentar Con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos A los ángeles Ministros De tu gloria Proclamamos El canto De tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Santo Es el Señor Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Santo Es el Señor Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Su humilde del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Mi llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén Oración final Padre Santo Que este don recibido nos proteja siempre y aleje de nosotros todo mal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo A la auxiliadora de los cristianos Que ilumine nuestros pasos hacia Dios Hacia una verdadera conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María, Madre de Dios Es la palabra Amiga, la mano que alienta Es el milagro que aún esperas Muy dentro tuyo Muy dentro tuyo Hallarás Respuesta Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.